La fecha llegó, Sarrojazo de fiestas patrias, y tú tienes que estar ahí, Campo Municipal de San Juan, Cosalá, Domingo 23 de Septiembre, ¡vamos a bailar! Mi bander mexicano de Germán Román, el príncipe de todas las cañas, ¡Chuyén, Marajas! Sonora Caliente de Jorge Amaral, y Máximo Poder, inicia a las 8 de la noche, primeros 500 boletos, 150 pesos, preventa normal 170, paquilla un poco más, venta de boletos en Mini Super San Juan, con las candidatas, paletería Lolita, organizadores del evento, y carro de sonido. ¡No te lo puedes perder!